Me encanta estar en Xibalba o el inframundo, como decimos los mayas, como decimos los yucatecos, pero también no me gusta estar solo acá. Y el día de hoy tengo el honor de estar con la licenciada Iraíz Barón Cermeño, subsecretaria del trabajo de Sefuet, antes que nada. ¿Cómo estás el día de hoy? Pues muy bien, estamos muy contentos. Abraham, muchísimas gracias por este espacio y un saludo a todos los que nos escuchan. Qué bueno, como tú ya te la sabes, es la segunda vez que visitas el inframundo, es la segunda vez que visitas Xibalba, al parecer es un bonito lugar, pero... Con algunas trampas. Es parte del show, pero tenemos que jugar las cartas que Xibalba trajo para ti el día de hoy, antes de pasar a un tema muy importante, ¿te parece? Ok, ajá. Muy bien, disfrútalo. Gracias. ¿Qué te trajo Xibalba el día de hoy? Adelante, escoge. ¿Qué dice la carta? ¿Cuál fue el último riesgo que tomaste? ¿Cuál fue el último riesgo? Es más, me voy a adelantar un poquito. ¿Habrá o no riesgo en tomar una candidatura? Por allá me quiero meter. Bueno, mira, todavía no son los tiempos para hablar sobre esto. Por supuesto que siempre es un riesgo tomar una candidatura, pero también debe ser un honor para cualquier funcionario y servidor público que quiere a su tierra, por supuesto, y que quiere legislar a favor de los yucatecos. Pero te repito, todavía no son los tiempos. Muy bien, muy bien. Ok, pasaste la primera prueba. A ver qué más te trajo Xibalba. Escoge otra carta. Vamos a ver. A ver, ¿qué dijo Xibalba? Si ya te graduaste, ¿volverías a estudiar lo mismo? Si no te has graduado, ¿qué quisieras estudiar? Bueno, ya me gradué y sí, efectivamente, me gustaría estudiar lo mismo, pero también me hubiera gustado estudiar nutrición. Sí. Creo que es una carrera ahí medio frustrada que tengo porque me gusta mucho el tema de la salud y la nutrición. Correcto. ¿Y qué estudiaste? Estudié psicología y trabajo social. Ay, súper bien. ¿Qué es lo que más te gustó de tu carrera? Pues mira, trabajo social es una carrera muy noble, que está muy cercana a la gente y que atiende y entiende las problemáticas y las necesidades, ya sea de un individuo, de un grupo o de una comunidad. Muy bien. Ok, te estás salvando, te estás salvando. La siguiente, la última. Y pasamos a un tema muy especial que tengo preparado para ti. Va, que va. Adelante. A ver, ¿qué dice acá? Si pudieras vivir un mismo día, una y otra vez, ¿qué harías en ese día? Por supuesto, aprovecharía al máximo las horas y los minutos para poder servir a los yucatecos como servidora pública que soy y, por supuesto, llegar a casa y recibir los abrazos de la familia. Creo que eso es algo que nos nutre muchísimo. Venga, muy bien, te salvaste. Felicidades. Ahora sí pasamos al tema muy especial. Aquí tengo un tema que es feria del empleo bilingüe en el Carnival Cruises. ¿Qué es eso? Es correcto. Abraham, como bien dices, pues traemos una extraordinaria noticia para todos los yucatecos, sobre todo para los que quieren trabajar en el área del turismo. Te platico que Carnival Cruise Line es uno de los cruceros, bueno, es una compañía de cruceros líder en su ramo y que por primera vez decidieron reclutar capital humano en México, pero eligieron el capital humano yucateco. Así que decidieron que el talento yucateco se sumara a sus filas. Por eso estamos organizando esta feria de empleo bilingüe Carnival Cruise, que se llevará a cabo este 16 de noviembre, o sea, este jueves, en el primer piso del Gran Museo del Mundo Maya, ya a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es importante que si estás interesado en participar en esta feria, te registres en el link shipjobs.carnival.com. Ahí están las vacantes, ahí puedes subir tu currículum y toda tu documentación. Y por supuesto, Abraham, también les sugerimos que a todos los participantes que quieran conocer un poquito más de la empresa, de las vacantes que estaremos ofertando, pues acudan con toda la documentación básica, como lo es el INE, el CURP, su currículum debidamente llenado y actualizado. Y bueno, nos piden como requisito indispensable tener un nivel de inglés conversacional. No nos piden ninguna certificación y no nos piden tampoco un nivel específico como medio o alto, sino tener una conversación fluida para poder atender, pues obviamente a todos los turistas que participan en este maravilloso línea de cruceros. Oye, imagínate, quiero sacarte el mayor jugo posible aquí en Chivalva. Imagínate que del otro lado de la cámara hay un joven que está terminando la prepa o está terminando la universidad o ya está listo para ir a esa feria, a ese reclutamiento del Carnival Cruise. Tres tips que le quisieras dar a ese hombre, a esa mujer, para que de cierta forma se vaya con más herramientas para que sea aceptado en ese empleo. ¿Qué le recomendarías? Bueno, lo primero que le recomendamos a todos los que están en búsqueda de un empleo es investigar e informarse sobre la compañía a la que se van a postular. Eso es muy importante, llegar con un conocimiento básico sobre la filosofía y lo que se desempeña en esa compañía. Y, por supuesto, prepararse. Prepararse con tener la documentación a mano, actualizada, por supuesto, y llegar a tiempo. Y también, pues, le sugerimos que lleguen bien presentables, que lleguen limpios, que lleguen perfumaditos y que lleguen con una vestimenta adecuada al perfil al que se van a postular. Correcto. ¿Cómo te gustaría despedir o empezar a cerrar esta entrevista aquí en Chivalva, Irais? Pues, Abraham, si me lo permites, porque no hemos dado la información más importante y más relevante, es que estaremos ofertando 450 vacantes. Así que ya lo saben, tienen 450 oportunidades de quedar colocados en una aventura para trabajar en Carnival Cruise Line. Y las vacantes tienen sueldos a partir de los 650 hasta los 1,500 dólares. Parte de lo que ofrece esta compañía, pues, obviamente, es alojamiento, alimentos y servicio médico. Y también algo muy importante es que una vez que ya tengas 10 años seguidos trabajando con ellos, te puedes jubilar. Hermoso. O sea, es el cielo prácticamente que va a llegar aquí a Yucatán para ver a qué angelitos se los va a llevar. Es correcto. Ya lo sabes. Si te gusta la aventura, te gusta el turismo y tienes conocimientos en esto y un inglés fluido, te invitamos este jueves 16 de noviembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Gran Uso del Mundo Maya, piso 2. Pues para mí ha sido un honor y quiero despedir esta entrevista diciendo gracias. Gracias por todo lo que has compartido, tanto personal como obviamente laboral. Y tú que estás del otro lado de la cámara, de verdad, las oportunidades pasan y tú tienes que meter acción en tu vida para que esos sueños que tienes en tu cabecita y tienes en tu corazón se hagan realidad. Imagínate estar trabajando en un crucero, pues ese sueño se puede hacer realidad. Quédate con nosotros. Estás en Eclipse Noticias. Más cerca de ti desde Chibalba, aquí en el Hotel Los Aluches. Más cerca de ti desde Chibalba, aquí en el Hotel Los Aluches.